Volvemos a estar con ustedes nuevamente, ahora con básquetbol a través del área deportiva de Televisión Nacional de Chile, la red del gran deporte. Desde Valdivia, en directo, para Básquetbol División Mayor. Les anunciamos que tendríamos ahora la primera reunión televisada de un partido de la D-Mayor. Les digo que el equipo de color celeste es el dueño de casa y forma con el número 5, Ricardo Gros. El número 9, Kate Wood. El número 10, Fernando Ziegle, el capitán. El número 11, Edgar Bickliff. Y el número 12, Alex Barr. Este es el refuerzo de la Universidad Austral. El número 12, Alex Barr. El número 11, Jorge. El número 10, Carlos Barr. El número 11, Jorge. El número 11, Jorge. El número 11, Jorge. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!